Niños y jóvenes participaron con entusiasmo en la etapa final del concurso bíblico organizado por el Centro Pastoral de Formación Salesiana. El evento se realizó en el Coliseo Salesiano del Distrito de Breña. Demostrando sus conocimientos, niños y jóvenes participaron de la final del concurso bíblico 2011. El evento que se realizó en el Coliseo Salesiano contó con la participación de distinguidas personalidades y autoridades eclesiales. Me encantan todas estas iniciativas variadas que invitan a participar a los niños. Los niños demostraron entusiasmo y rapidez al momento de contestar las preguntas. En la etapa de la eliminatoria participaron cinco colegios, Don Bosco del Callao, San Francisco de Sales y María Auxiliadora de Breña, María Gorriti y Santa María Eufrasia. Me parece una iniciativa muy interesante porque están participando tanto niños de primaria como de secundaria de varios colegios. El evento estuvo animado por jóvenes de diversos colegios, quienes demostraron las mejores barras. ¡Vamos! 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 Con la realización de este concurso se busca rescatar nuestra identidad cristiana, además de familiarizar a los niños y adolescentes con Jesús, fortaleciendo su fe y conocimiento de la Palabra de Dios. Cabe señalar que este concurso se realiza en el marco de las actividades por el Mes de la Biblia.